Una de las telenovelas brasileras más exitosas de los últimos tiempos, sin duda, fue El Clon. Estrenada en el año 2001, la cual mantuvo a toda Latinoamérica pegada a sus televisores cada noche. La telenovela narra la historia de Jade, una mujer joven, hermosa y apasionada, que por causas ajenas a ella se tiene que mudar a Marruecos. En ese país conocerá al que será el amor de su vida, Lucas. Un joven sensible, romántico, que va a Marruecos de vacaciones con su familia. Un día, por casualidad, conoce a Jade justo cuando ella estaba haciendo un baile sensual en frente de las mujeres de servicio. Lucas y Jade se enamoran perdidamente a primera vista, pero su amor es imposible porque a Jade la obligarán a casarse con otro hombre, y Lucas tiene que quedarse al frente de la empresa de su padre al descubrir que su hermano Diogo ha muerto. Muchos desencuentros ocurrirán entre Jade y Lucas, por lo que cada quien decide hacer su vida por separado. Jade se casa con el hombre que su padre eligió para ella, y Lucas finalmente contrae matrimonio con la que fuera novia de su hermano gemelo, a pesar de no amarla. Pero con lo que ellos no contaban era que un científico amigo de la familia haría un clon de Diogo por accidente, Naciendo Leo, la primera clonación humana. Pasaron muchos años y por azares del destino, Lucas y Jade se vuelven a encontrar. El amor que se tuvieron en la juventud renacerá, pero las cosas se complican cuando aparece Leo. Así luce el elenco de El Clon en 2021. Giovanna Antonelli, conocida en la telenovela como Jade. No hay fuerza en este mundo que me obligue, que me obligue a casarme con Zahid. Ala te proteja de ti. Es una joven marroquí que está enamorada de Lucas. Sin embargo, es obligada a casarse con Zahid. Actualmente sigue activa en el mundo de la actuación y se encuentra protagonizando a Paula en la telenovela brasileña, Cuanto Máis Vida, Melor. Estrenada hace unas semanas. Y así es como luce a los 45 años de edad. Murilo Benicio, conocido en la telenovela como Lucas. Es un joven romántico, hijo de Leónidas y gemelo de Diogo. Él está enamorado de Jade, pero por diferencias culturales, su amor no se puede concretar y se casa con Máis. También fue conocido en la telenovela por interpretar a Diogo, quien es el hijo de Leónidas y hermano gemelo de Lucas. Él morirá en un fatal accidente de helicóptero. Asimismo, también fue conocido en la telenovela como Leo, el joven que fue creado por inseminación artificial y quien se convierte en el clon de Lucas. Actualmente, su último rol ha sido el de Raúl en Amor de Mae. Ella tiene 20 y pocos años y es caballerera. Y así es como luce a los 50 años de edad. Dalton Beale, conocido en la telenovela como Zahid, es un joven brasileño marroquín que se iniciaba como un próspero comerciante de Texas. Él se casará con Jade. Sin embargo, mucho tiempo después, al conocer a Máis, se sentirá atraído por ella y tendrán una relación clandestina. Actualmente, se dedica a la continuidad de Aventuras de Poliana, la cual se titulará Poliana Mocka y cuyo estreno está previsto para 2022 en SBT. Y así es como luce a los 57 años de edad. Estemio García, conocido en la telenovela como Alí. Dime, ¿fuiste educada según los lineamientos del coraje? ¿Pases oraciones cinco veces al día? Es el tío de Jade y amigo de Augusto Alvieri. Así es como luce actualmente a los 89 años de edad. Juca de Oliveira, conocido en la telenovela como Dr. Augusto Alvieri. Y escucha, por amor de Dios, estoy lleno de problemas. Y tú insistes en presionar esa tecla. Es un genetista y compañero de colegio de Leónidas Ferraz, padrino del fallecido Diogo Ferraz y amigo del tío de Jade. Él es quien creará a Leo, el clon de Lucas. Actualmente, su último trabajo en la televisión fue en la telenovela Oustros Lado do Paraíso, de 2017, en la que interpretó a Natania. Y así es como luce a los 86 años de edad. Reginaldo Faria, conocido en la telenovela como Leónidas. ¿Cómo pudo haber sucedido? ¿Cómo no previó una cosa como esta? Es un poderoso empresario, padre de Lucas y Diogo. Así es como luce actualmente a los 84 años de edad. Adriana Leza, conocida en la telenovela como Deusa. La sangre de Cristo tiene poder. Usted no sabe el peso que se me quita de encima. En la telenovela es una manicurista quien deseaba tener un hijo y quien al final sería la madre de Leo, por medio de inseminación. Así es como luce actualmente a los 50 años de edad. Daniela Escobar, conocida en la telenovela como Maisa. ¿Sabes lo que me faltaba? Que me dijeras cómo te sientes también. Evita de los detalles, ¿está bien? En la telenovela es la exnovia de Diogo, quien se casa con Lucas. Pero al final, cuando conoce a Zahid, se enamora de él y mantiene una relación en secreto. Así es como luce actualmente a los 52 años de edad. Marcelo Novaes, conocido en la telenovela como Shande. No hay problema de salarios y mi problema es liberarme de esa chica. En la telenovela es un humilde ex luchador que trabaja como su guardaespaldas. Él está enamorado de Mel. Sin embargo, su mamá se opone a la relación porque piensa que él solo está con su hija solo por el dinero. Actualmente, su última pequeña aparición en TV ha sido en la segunda temporada de la serie Diario de un confinado. Y así es como luce a los 59 años de edad. Débora Falabella, conocida en la telenovela como Mel. Están pensando siempre solo en ustedes, ¿verdad? En la telenovela es la hija de Lucas y Maisa, una chica de carácter introvertido. Actualmente, sí activa en el mundo de la actuación y hace unas semanas ha estrenado la segunda temporada de Aruanas, donde interpreta a Natalie. Y así es como luce a los 42 años de edad. Ya sabemos un poco más de nuestros actores favoritos, cómo se encuentran actualmente y a qué se dedican, ya que nos dejaron un gran recuerdo que no olvidaremos nunca. Síguenos para seguir compartiendo más contenido.